La verdad que no sé, como en el 2008, cuando hice esta ruta de todos los picos estos de la cascada y la torre y el casco y todo esto, no sé cómo logré orientarme en este laberinto de caminos sin llevar GPS, porque en el 2008 no tenía GPS, y con el mapa y la brújula conseguí hacer todos los picos, o sea, no lo sé, no lo sé. La verdad es que éramos mejores en el 2008. Ahora estamos bajando ya al Collado de los Arrios, que lo tenemos aquí bajo, es esto, y bajo esa mole está la Gruta de Casteret, ¿vale? El Collado de los Arrios es esto que tenemos ahí. Estamos siguiendo, nos hemos picado un poco con unos franceses que también van haciendo try running, pero bueno, yo voy grabando, ellos van un poco más rápido y se me van, se me van si me pongo a grabar. Pero bueno, ahora vamos a bajar ya ahí al Collado de este de los Arrios, y a ver, porque es que por aquí se va a la brecha de Rolando, ¿vale? Por aquí vamos a la brecha de Rolando, a ver si la podemos ver, y os la puedo enseñar desde este camino. Si no, ya nos vamos para abajo, a la izquierda. No se ve, no se ve desde aquí. Vamos a bajar para abajo ya, que nuestra ruta, nuestra ruta ya va para abajo. Los franceses supongo que se van hacia... Correcto. Los franceses se van hacia el refugio de Sarrayet, a la brecha de Rolando, pero nosotros, ahí está detrás la brecha. Nosotros nos vamos para aquí abajo, a ver si nos hemos pasado de camino y ahora nos toca ahí destrepar. Bueno, yo creo que esto es fácil. Lo podemos hacer sin demasiados problemas. Tenemos que bajar ahí abajo y luego ya para ahí, para ahí, para ahí, la paraderilla esa y para abajo. Vamos, vamos a buscar el paso bueno, que nos hemos pasado un poco de largo para enseñaros un poco lo que podemos ver desde aquí. Ya se va viendo un poquito de brecha. Desde ahí abajo, desde ahí abajo la grabaremos bien.